Bienvenido al tutorial para agregar contenido a tu curso dentro de la plataforma virtual de la Facultad de Humanidades. Para iniciar este proceso, debes tener listos los archivos de contenido que deseas agregar dentro de la plataforma, por ejemplo, PDF, Word, PowerPoint, etc. Si ya tienes listos los contenidos que deseas agregar a tu curso, entonces podemos iniciar. Lo primero que debes hacer es ingresar a tu cuenta adentro de la plataforma y localizar el curso donde deseas agregar el contenido. En este ejemplo, en el video tutorial anterior, agregamos ya imágenes como portadas, por lo que ya aparece una portada del módulo y una portada del curso. Ahora debemos agregar contenido. Para esto debemos situarnos en la parte donde está la tuerca, hacer clic en la flecha gris y seleccionar la segunda opción, que es activar edición, para empezar a editar el curso. Una vez tenemos esto en modo de edición, podemos dirigirnos a la sección número 1, al módulo 1 o al bloque de aprendizaje número 1. Y en esta parte, lo que vamos a hacer ahora es agregar una etiqueta. Esto va a funcionar como un subtítulo para que el estudiante aprenda a navegar mejor adentro del curso. Vamos a dirigirnos entonces a Añade una actividad o un recurso dentro de la sección número 1 y nos vamos a dar cuenta que aparece este cuadro. Este cuadro tiene dos secciones. La primera es de actividades y la segunda es de recursos. Vamos a irnos a la sección de recursos y vamos a seleccionar el recurso etiqueta. Una vez tenemos seleccionado etiqueta, vamos a hacer clic en Agregar. En esta nueva área, vamos a agregar adentro de este cuadro la palabra recursos. Vamos a seleccionar el texto y vamos a ir a donde dice párrafo y vamos a seleccionar Encabezado 4. Cuando hayamos aplicado esto, nos daremos cuenta de que aparece ya como un título y no como un texto normal. Habiendo hecho esto, podemos desplazarnos a la parte de abajo y hacer clic en Guardar cambios y regresar al curso. Podemos ver que ya aparece la palabra recursos como un subtítulo. De esta forma el estudiante sabrá que lo que sea que esté debajo de esto son recursos de contenido. Ahora vamos a agregar el contenido como tal. Para esto debemos tener abierta la carpeta donde tenemos el contenido que vamos a agregar. Yo voy a agregar el día de hoy libros. Por lo tanto, voy a seleccionar adentro de mi carpeta 3 libros. Y lo que haré es que voy a hacer clic sobre esta selección, clic sostenido, y voy a arrastrar estos 3 documentos a la plataforma. Como verán, aparece un recuadro con línea punteada. Esto significa que la plataforma está lista para que agreguemos el contenido. Soltamos sobre este recuadro y como podemos ver se han cargado 3 recursos. También puedo agregar no solo PDF, puedo agregar también otro tipo de documentos como presentaciones, de la misma forma. Hago clic para seleccionar, después clic sostenido, arrastro a la plataforma y sobre la línea punteada suelto y se carga el contenido. Y puedo también, encima de estas flechas, puedo seleccionar para mover y desplazar los contenidos y reorganizarlos como mejor me parezca. Ahora ya tienes contenido dentro de la plataforma y dentro de tu curso. No olvides ver los demás videos para el manejo de tu curso virtual. Y suscríbete a nuestro canal para recibir notificaciones de los videos que publicamos. Gracias por ver este tutorial. Gracias por ver el video.